Antes de empezar con este video quiero mandarle un enorme saludo a Raymondes, a Sebas, a Mr. Music, a Kahva y a Mewis Un enorme saludo a los miembros del canal Por eso es que yo a veces también respeto eso, porque es que... ¡Otrolean bro! O hay que aguantar, ya está, básicamente eso ¿Sabes? Básicamente eso, pero bueno, aquí ya hubo una troleada bro Y ya está Una troleada de ñabro aquí y ya está, ¿sabes? Es lo que hay No pasa nada Don't worry, baby, bro Vale Bueno Está bien, ¿no? Está bien, está bien Déjame lo que está bien, ¿ya? A ver si continúo con la buena suerte Y a pesar de... De la adversidad de... Del troleito ahora mismo, pues... ¡Ay, cuidado con Bell! Este reviente, ya me acordé, ¿eh? Ya me acordé que este me lo ha dicho Cuidado con Bell Que Bell te pega un combo bien dado y ya está, jefe Anotado, ¿eh? Anotado Anotado, bro Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Muy buena ahí, muy buena ahí, eh Muy buena ahí Vale Hagan todo el daño que puedan a torres, por favor Todo el daño que se pueda a torres Ah, si se hace invisible Ah, pero tiene sentido, eh Si ya se hace invisible, pues no, el peluche no lo va a seguir Oh, qué buena Qué buena, Hanzo Oh, qué buena, Hanzo, bro Qué buena, Hanzo, qué buena, Hanzo No, no, ataque, 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 ataque Voy a atacar Necesito refuerzos Vale, está que nos ven Vale, pues no entonces No entonces porque nos ven Nos están viendo Ese es el combo, bro, que tengo que evitar, eh Ese es el combo Ese es el combo que hay que evitar Ese es el combito, bro, que hay que evitar Me la como enterita, bro, y ya está Bro, I need time with me Ahí fue una adiviada que hicieron como tal, eh Ahí fue una adiviadita que hicieron como tal Al menos lo que puede llover, más o menos Voy bajando Voy bajando, bro Aguanto un poco Vale, me sirve, me sirve Me sirve, me sirve, me sirve Vale La ulti la tiré muy mal Vale Muy bien, muy bien, muy bien Vale, perfecto Perfecto, Bruce Me voy Me voy que viene el Amon Me voy que viene el Amon Ganso ¿Qué pasa con el ganso? ¿Quién murió? Ah, no muerto nadie todavía Voy y vean Vale Pinta bien, pinta bien, eh Pinta bien, pinta bien ¿Por qué? Porque el granja se quedó en la línea Y tiene pinta de que Vamos a vivir todos felices, eh Ojo, no es plato tampoco, eh Lo digo de ella Ojo, no es plato tampoco Lo digo de ella ¿Vale? Ese peluche Ese peluche Estuvo muy bien tirado, eh Ese peluchito Estuvo muy bien tirado La verdad Me acuerdo con este Este pega mucho Este pega muchísimo Este pega muchísimo, bro Hay que tener cuidado con ese, eh A ese miedo le tengo, eh Quítese, quítese de aquí, eh Quítese de aquí El X-Bor creo que es muy bueno Para hacer este tipo de jugadas ¿Verdad? El X-Bor es muy bueno Para hacer este tipo de jugadas Como tiene mucha vida Y aguante, ¿sabes? Veo que sirve mucho para eso Veo que sirve mucho para eso La verdad Bueno, me quedo por aquí Ya me voy a molestar Al otro lado Cuidado Buena esa Sáquese de aquí, sáquese de aquí, eh Sáquese de aquí, sáquese de aquí ¿Se va o no? Bueno, lo intenté Lo intenté por lo menos Vale, mira el G-U Mira el G-U El Z-U Lo que está haciendo arriba, eh O sea, el X-Bor lo está haciendo bien Pero la línea está descuidada En la parte de arriba Ya obligo a la Mon A que A que vaya a cubrir allá Vale, bien, 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 bien Bien ahí Bien ahí, bien ahí Bien ahí ¿Viene Will? 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 ¿Vale? Me está gustando esto, eh Posiblemente podamos ganarla Tampoco quiero emocionarme tanto Pero Hay una posibilidad Hay una posibilidad bastante grande, ¿ok? Bueno Hay una posibilidad Quitemos Obviemos Obviemos El bastante grande, ¿ok? Obviémoslo, obviémoslo Hay una posibilidad Y listo ¿Ok? Este como anda, bro No, bro Ah, sí, se muere ya ese Pues no No se muere No se muere, bro La ulti la tiré Sí, sí, se murió La ulti la tiré con autoataque Ese es mi problema que tengo con Con Wanwan Con Wanwan Con Nana, bro Es que la ulti siempre la tiro en automático ¿Sabes? En autoataque ¡Uh! ¡Qué buena el mono! ¡Uh! ¡Uh! ¿Lo que hizo el mono, bro? ¿Lo que hizo el mono, bro? ¿Lo que hizo el mono, bro? ¿Vale? 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 ¿Ok? ¿Ok? Acaba de morir el mono Pero Nos hacemos la torre Y la torre de abajo Bien, 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 bien Quítese de aquí 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 Aguanta bastante, de hecho Aguanta bastante, de hecho, bro Vale Cuidado Vale Uf, cuidado, cuidado Vale, bien, bien, bien Tiro esto por aquí Están que quieren tirar esta torre a más no poder, eh Están que quieren ir a por esta torre, bros A más no poder, eh ¿Qué no? Vale, pero bueno Uf, muchas gracias, la verdad Me hubieses matado, eh Me hubieses matado, si no Diosito me quiere Ahora mismo estoy sintiendo el viento de la rosa de Guadalupe por mi cara Cierro mis ojos Y veo el milagro que acaba de suceder, eh Cierro los ojos Escucho la cancioncita de la rosa de Guadalupe, bro Y veo el milagro que acaba de suceder Bueno 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 Bien, ¿no? Bien, bien Me falta buena, creo, ¿no? Porque vamos a salir dos detrás Por troll Eso te pasa por troll ¿Quieres un prem? Por irte a pecar Eso te pasa por irte a pecar Es que me gustó una que es buena Eh, que me necesito de cadera Sí, es muy buena Aunque tampoco he jugado con ella, eh Es buena, es buena, es buena La ulti tira como... Tú lo tienes presionado Y recarga y tira a donde tú quieras Como una estrella Y ella se lanza esa estrella Creo que sí, creo que sí 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 Yo diría que sí La primera la velocidad de escudo y la segunda una buena No estoy muy seguro Vale, de oro estoy bastante, bastante bien, eh Por manco Bastante, bastante bien, bro Abajo, abajo, abajo ¿Quién es mi manco? ¿Quién es mi manco? A ver, voy bien, eh De hecho Vamos 12 a 3 9 minutos de partidita ¿Tú chill, bro? Tú siempre vas mal, Aaron Tú siempre vas mal Uh, el granje, bro Uh, el granje, bro Lo que acabas de hacer Muy buena granje, ¿eh? ¿Cuánto se quedaste? Bueno Creo que aguantabas dos básicos por lo menos, creo yo Creo yo que dos básicos aguantaba por él Eh, lo que sí me está poniendo Estoy muy nervioso en las partidas que me tocan Te digo Es el hecho de las weys, bro Que la gente a veces Le suda las líneas, ¿sabes? Ah, sí, van por las kills Y dejan las líneas ahí como que Destruyen todas las líneas, no importa Y como yo siempre Y como yo suelo jugar con tanques siempre Ponte a limpiar con un tanque, bro Eso es verdad Yo por eso me gusta elegir Si wey tanque, tanque guerrero Como Esmeralda de ahorita Que me está gustando O O Julian Uh Me voy de aquí Uh Me parece que Me limpian rápido Y que eso Bueno Eso es lo que pude Obligué a tres A que bajaran a por mí Tire No tiene torre Pero mate a uno Está bien Está bien Eh, no sé lo que estás escuchando Pero lo estoy escuchando yo Estoy escuchando nada En el juego No más En el juego No sé como tú que tienes Cambia casi más Tres audios Si quieres te doy uno Si quieres te doy uno Si estoy con los mismos Estos blancos los tengo hace meses ya No me encanta Si tenías unos verdes Unos rojos Unos blancos Yo tuve unos rojos Nunca tuve unos verdes Creo que me estás confundiendo Pero es el único Que conozco Yo tenía Yo he tenido Yo he tenido Los rojos bro Y he tenido Los Vale Vale Los rojos Y los blancos Y los negros Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Lo que aguanta el exbro Bro no es normal Lo que aguanta el exbro No es normal No Ahí lo hizo muy bien Ahí lo hizo muy bien Ahí lo hizo muy bien Ya Me muteo para que no molestas Dice que sí Que se escucha doble Que no se que Hay que se escucha doble Aro se ha hecho Es exquisito Pero que no es exquisito Si se escucha Es exquisito Si yo escucho tu juego Se va a escuchar doble De los 3000 Seguido el parrio Sale aquí Comparte unos audífonos Y si Comparte unos audífonos Comparte unos audífonos Comparte unos audífonos Cuando va a cocinar Echa sal desde el cojo Yo no entiendo por qué Literalmente Afuera de mi casa Sales A dos minutos Te valen dos dólares Con 50 unos audífonos Comentaste Ahí lo cumplió Que recién esto Hoy día Lo configurearon Que yo no sabía Que no Que yo llevo Que llevo escuchando doble Y lo que tú escuchas Hace meses Andy Es mentiroso Que la computadora se actualizó Y ya no se escucha nada O sea es mentiroso Tu PC de aguacate sigue igual Que lo sepa Ni para hacer salsa Esas de ¿Cómo se llaman esas Salsas que hace aquí en México? De aguacate Guacamole Ni para hacer guacamole Sirve Ni para el guacamole Sirve bro Si ese guacamole Aguanta más Te imaginas Ah que te siguió ¿Fuera qué? ¿Fuera qué? ¿Cómo se la lia a Lexbor? ¿El Lexbor lo que aguanta bro? Y el José se acaba de hacer una doble Muy buena José Uy que me fue en rojo Ahorita No sé por qué Uy no Mis 500 megas ¿Dónde están tus 500 megas? No sé por eso No sé por qué Tus 500 megas de Ah bueno Te voy a traer a ver Todo esto Mira la alcanza Ya comes Vale Nada más Tienes que esperar Porque eso ¿Vale? Sí ¿Vale? Me veo que se hace mal Ay Dios mío Que me mata De vídeo Ay Dios mío Que me mata 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 Que me mató No te recetes No hijo de tu madre Que asco Que gritas Que gritas Que se me reinició bro El 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 Y hasta uno de vida Que no tenía el daño suficiente Para ya hacérmelo Lo sabes Lo intenté por lo menos Hay que se sepa caliente Por lo menos Y me llevé uno por delante Sin querer De paso De verdad Que mala suerte Ahí si fue Ahí se fue Mucha mala suerte De por medio Una manchada Aunque creo que Si no me alejaba Si lo mataba Creo como nada Tiene doble vida Ahora estoy con esa duda Ahora tengo esa duda Bastante existencial Nadie este handy No te vayas a pecar Si te vas a pecar Veinte partidas No fue mi culpa Que no fue mi culpa Que me pararon la luz Que fue tu culpa En todos los sentidos posibles Oye mis 30 Migos ¿Un 30 megas bro? Pállese de aquí Bueno Aquí no sé Que me hicieron Aquí la verdad Aquí no sé Lo que me hicieron Pero bueno Me borraron De una forma Bastante Bastante gorda Bueno Mi time Me tira Mi torre Ya bro Mi 30 megas Mi 30 megas No quedan 80 No quedan 90 64 Las mentiras Tienen patas cortas Andie Las mentiras Tienen patas cortas Bro Las mentiras Tienen patas cortas No bro Uy bro Que no lo mata Ay Dios mío Malgo Una para la pequeña niña Que vive al final del cañón Él lo reinicie Que me lo mata Que lo van a matar ahora Que me da algo Eh acá Cómo se escucha Te lo juro Baja el volumen A tu vaina Si del celular No es más gano Pero por eso se escucha Que si se escucha Es que no Cómo no se va Cómo no se va a escuchar Pues acabo de escuchar Que dice Ha sido asesinado No yo no Yo estoy viviendo Y estoy colina Nice amor Soy un perú Un turmete ¡Woohoo! Soy una rata asquerosa En tu mente pasa cosas Soy una rata asquerosa Y me merezco lo peor de la vida Que lo sepas Que sepas que soy una rata asquerosa Y me merezco lo peor del mundo Me merezco lo peor del mundo Vale, vale Bien, 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 bien Bien, ahí, bien, ahí, bien, ahí Pueba la ila, bro Un 8 Pueba la ila, bro Hanso acaba de morir En serio, Hanso, bro Pero hijo, si ves que te está pegando Retrocede O sea, no entiendo Creo que no, creo que se metió justamente El vale, ¿no? Quiero pensar eso Podemos perder esta partida tranquilamente Podemos perder esta partida Pero tranquila, muy tranquilamente Y viene un personaje nuevo Que es de la misma raza de enana Te va Va a estar muy buena Por lo que parece Tiene muchos daseos Va a ser un counter muy grande De este bicho El que sigue los dash, ¿no? No va a ser Uy, que malísimo Vale, cuidado Dios, Dios Los minions, bro Los minions, ¿cuánto meten? Los minions, ¿cuánto meten? Uy, los minions casi me matan, bro Vale, 17 minutos de partida 27-16 La partida está bajo menos, ¿eh? Él está FK, creo yo, ¿eh? El Hanso creo que está FK, ¿eh? El Hanso está bajo ataque Así en el, creo, es que está FK Pues se nos acaba de complicar Pues el AFK, ¿eh? ¿Vale? No se me había ido tan mal Cuidado, cuidado Tengo muy poca vida, ¿eh? ¿Vale? Bueno, bueno, ahí, bueno, ahí, bueno, ahí, bueno, ahí, bueno, ahí Bueno, ahí, bueno Alcanza, regreso, alcanza, regreso Ese muere Bueno, lo que aguanta el X-Bur, bro Es increíble Es increíble lo que aguanta el X-Bur este Es benditamente increíble, ¿vale? 4-3-9 Ok, ok, ok He muerto tres veces Ok, ok Voy a ir puxando a esta línea que está acá arriba Ok Ok Bueno, voy a ir a ver, ¿eh? Simplemente para borrigar Ah, ya, ya vino Un poquito Vale, vale Ya tengo su interrero, el malo, ¿eh? Sí, sí, no, ganó Pipiripiripi ¿Está hablando por teléfono? Estuve Estuve viendo Estuve viendo el partido de De Australia Con Emiratos Emiratos européens Creo que eran Y... Lo juro, ¿eh? ¿Qué hace? Bro, lo de Laila Lo de Leslie No lo entiendo, ¿eh? Te lo juro que no entiendo Lo de Leslie Lo de Leslie No lo comprendo Tal vez por eso Tal vez por eso Podamos tener un poquito De ventaja, ¿sabes? Oye, ¿y tú quién eres? Muchas gracias, Daila Por el juego Lo agradezco inmensamente Por eso, ah, ya vino mi internet Es más bueno de todos Ahora ahí están Uf, uf, uf No puedo seguir Uf, uf, uf Aquí me borraron, ¿eh? No lo entiendo Aquí me borraron, aquí me borraron, bro Aquí me borraron 3.000 Se aguanta 3.000 Sí, sí, se aguanta Me sale a cuenta Este, chicos Me sale a cuentas Me sale a cuenta Vender las botas Para ponerme la inmortalidad Me sale a cuenta Hacer eso con Nana Las botas son útiles para Nana ¿Sabes lo que te quiero decir? Ok, posiblemente Le podría bajar un poquito el volumen Al celular Para que no tomes Sí, la verdad que sí Podrías, ¿eh? Comenzaste, comenzaste Si tú eres lloroncísimo Oye Ahora le tiras a sal con el cojo Y uno entiende este más La verdad que sí Podrías, ¿eh? Este, saludos y valen noche para todos Igualmente, deino Claro, no son importantes No, no, no Aarón, Aarón ahora tiene el saco en el cojo Chicos, ya no es humilde ¿Qué andan que? Vale, vale Creo que terminamos la partida, ¿eh? Creo que terminamos la partida, tal vez Terminamos la partida Uy, Dios mío, ¿cómo está? Vale, GG Ah, menos mal Vale, bien, 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 bien ¡Gracias!